hará dos días pero sí barba frondosa señor curtis yo me fijo en todo el mundo yo intento fijarme pero es que cada vez que miro a alguien acabo en un número del periódico de la edicefira así que si la gente siguiéndote para que darle a la mano supera el señor bacardi señor tomás las sospechas sobre macar y van bien encaminados refresquen un poco la memoria bacardi era el señor bacardi le suena chilo bacardi el que lleva la taberna de black water con junto con su nieto el que es un anciano el que el que trajo las cajas es el chilo bacardi tiene un nieto que en sí yo le llamo bacardi como se llamaba el señor bacardi chilo el abuelo es chilo bacardi vale vale y el el joven como es si tuviese que describir le diría que parece más francés que otra cosa no tiene una barba frondosa su pelo es corto no está recogido en coleta pero claro el tema es que se relacionan bastante con el señor hada a mi compañía y con uno con los que se lleva bien es con rascabuche el mismo que nos sopló el intento de conseguir básicamente hablando de puedo puedo confirmar que en efecto estuvieron aquí porque cuando surgió la gripe por así decirlo la gripe de del sueño vamos a llamarlo así más o menos pude 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 despertar bien y en lo que en lo que desperté y vi un poco el panorama por su hacienda a que no sabe lo que empezó a sonar por toda la casa es una canción así como que habla de un varón que le gusta mucho el rojo el alcohol y dentro habían siete individuos dentro de del salón de baile obviamente todo el mundo tenía estaba enmascarado pero hay una cosa que a lo mejor no no han caído y es que lo más probable es que hoy vuelvan no sé si se capirá en el disfraz completo y entonces ahí sí que no habrá nada que hacer pero si vienen exactamente con el mismo disfraz blanco y en botella básicamente vale a ver porque muchos de esos individuos también estaban diciendo que buena canción yo 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 obviamente no hice nada porque eran siete individuos contra contra mí claro dije no cobro lo suficiente por mi parte por duro que suene respecto al tema de los supuestos policías que podrían estar infiltrados mantendré vigilado a mi hermano y mi hermano resulta tener relación o algo con ellos tomaré yo misma la mano de tomar las medidas a su hermano ya sabe que a mi hermano porque yo ahora mismo no voy a poder tener el enojos en todo también le comento y disculpa lo que voy a decir pero su hermano es demasiado tonto precisamente esa tontería es la que te puede engañar te recuerdo dónde estamos todo esto es nuestro de nuestro padre usted se cree que mi hermano es tonto enteramente si no querido no me sorprendería de lo que es capaz cuando algo que quiere se pone delante de él de acuerdo la señorita él y también es amiga mía es así que la mantengo yo vigilada aunque dudo porque no tiene contacto directamente con nadie si todo el mundo le cae mal no directamente es que no le gusta hablar con los hombres es un poco ria tampoco se pierde mucho el señor de eres creo que es del único al que ninguno de aquí tengamos sospechas o más que sospecha miedo a ver si hace algo pero quitando eso a mí casi me dispara por roja que sí no es que es que el día que fui a la nieve se conoce que aceptó un contrato de caza recompensas y yo justamente estaba en en esa parte no sé si la habéis hecho alguna vez si os han mandado a la mina abandonada y yo justamente estaba pasando por ahí y por una cosa llevo a la otra y porque levanté los brazos en plan que yo no yo daré por hecho que es él más que nada porque porque me de repente me dijo mira creo que ese es el nuevo compañero que tienes digo tengo un nuevo compañero tienes dos la Eli y Derek a ver era un chico así que daré por hecho que era Derek eh sí eh sí el problema que tiene Derek es que bueno él vino de la guerra y vino bastante tocado no fue como fin que medianamente se ha podido recuperar él sí que quedó tocado al parecer perdió a un compañero suyo por lo que me dijo Thomas y también perdió a su mujer por culpa de esta guerra entonces comprensible cuál es el único que no sospecho no creo que se la jugase teniendo en cuenta su su conocimiento además ahora considera que todo lo que lleve rojo son rojos así que bien ok curioso oye si tú le dices que es rojo también va a ir a por él entonces ¿qué más gente tenemos para sospechar? eh ese es el tema justamente por lo que creo que quiere hablar conmigo urgentemente es porque tiene que saber o algo o de alguien porque si no no estaría no llevaría dos horas buscándome a muerte tiene que tener una información concreta que literalmente de ello dependa algo y lo que me asusta es el qué porque puede ser su vida o la vida de alguno de los que estamos aquí presentes o incluso de los que están abajo no lo recomiendo sé sé que no sé es es mucha información sinceramente en muy poco tiempo luego recuperé varias localizaciones de de lo del alcohol también hoy nosotros tenemos unas cuantas la verdad he encontrado he encontrado dos en el norte dos en el sur y otra que está entre medias sí vamos a tener que hacer un mapa nuevo y marcar todas las zonas yo me estoy apuntando todo para cuando se necesite ahí os lo os lo dejo en en algún sitio perdón en mi silencio sigo pensando sí no no te preocupes es normal así por lo pronto hasta que no tenga el informante no no sé más bueno y eso es otra a ver si el informante llega porque espero que no viniera yo demasiado tarde porque el telegrama de es urgente hará ahora tres horas yo desperté hará dos horas tendrían que tener paciencia la verdad que te tendrá que tener paciencia el señor yo he cumplido mi palabra y sabe que la voy a cumplir de hecho al final le tengo informando con lo único que el hombre realmente se entiende por dinero porque vamos a ser sinceros el único la única manera que tenemos de ganar a gente con dinero es con más dinero el mejor el mejor postor básicamente si el varón paga 100 yo pago 200 si el varón paga 200 yo hago lo posible por pagar 400 ¿de dónde saco el dinero? pues yo qué sé me lo busco como si me tengo que tirar el día entero a la mina si algún día necesita dinero o ayuda solo tiene que decirme lo de verdad por ahora los costes no son muy elevados hoy depende de la información que dé viene o 25 o 50 depende de la información claro porque sí que es cierto que gracias a la primera información que dio de lo de Blackwater gracias a eso sé que esta gente se dedica a interceptar a para así decirlo extranjeros nuevos para información sobre alcohol y tienen distintos informantes por Blackwater entiendo está complicado el asunto pero bueno vale caballeros vayan abajo vayan recibiendo invitados asegúrense de que todas las puertas estén abiertas y yo ahora mismo bajo ¿sí? ok voy a hacer un paro ¿verdad? ¿verdad? Buenas. Buenas. Buenas, buenas. Muy buenas. ¿Dónde está la chica? La chica. Ha ido a la tienda de ropa. Ah, vale. Que decía que tenía calor, que iba a buscar algo un poco más ligero. Ah, ok. Eh... ¿Has visto a Finn? ¿Ha llegado? Eh... no. Vale. Vaya nochecita nos va a esperar al final. Sí, la verdad que... ... 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 de que hay más muy cerca es normal cerca de por aquí hay muy cerca ah, pues mi idea ah, pues mi idea vale 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 Ah, listo, listo. Estaba ahí pensando ahí, echando cuenta de unas cosas. Ah, perfecto, perfecto, no se me ocurre. Ya estoy. ¿Qué pasó? Nada. Buenas, soy nuevo por aquí. ¿Me podrías dar contexto sobre el servidor y el personaje, por favor? Vale. Este es Henry. Hoy es mascarada, así que por eso lleva la venda y todo este tipo de cosas. Henry realmente no se llama Henry, se llama Max. Para todo el mundo, Henry es de Dallas. Texas. Lo que realmente pasa es que Max es un criminal de guerra que luchó en la Primera Guerra Mundial a favor de Alemania. Actualmente se está intentando limpiar el nombre y está trabajando con las fuerzas de la ley. El servidor está...